El contacto surge una tarde, me llama por teléfono Diego Juncos, que es el manager de QB4, preguntándome si yo tenía manager, cómo me estaba manejando, cómo estaba con las fechas, y bueno, porque planteándome que se le fue Emiliano, que es el chico que vivía en Cañuelas, que estaba desde hace dos años formando parte del grupo, y que era el imitador, digamos así, del grupo. Y bueno, me ofrecieron una reunión, tuvimos un viaje a Carlos Paz, donde hemos tenido una reunión maravillosa, charlando un poquito de los proyectos de ellos, lo que tienen, lo que ofrecieron a nivel artístico, y bueno, me quedé sorprendido por esta llamada, como te decía fuera del micrófono, es como que todavía no caes, teniendo en cuenta que es uno de los pocos grupos humorísticos musicales que hay en el país, la mayoría son grupos humorísticos, o con sketch, pero que tienen o partes bailadas, o alguna vedette, en este caso somos músicos, porque ellos dicen, mirá, no solamente queremos explotar la parte de imitaciones, sino la parte artística, vos qué haces, otra cosa, bueno, yo le expliqué que soy actor, músico, lavo plancho, hago de todo, si hay que entrar, hago de todo, así que, maravilloso, y bueno, quedamos en seguir charlando, en los contactos, y bueno, ya hay proyectos muy interesantes. ¿En qué proyectos están trabajando? El primero es, están grabando, estamos, todavía no me vinculo, hablo en tercera persona, pero estamos grabando, empezar a grabar, me han mandado material, porque ellos ya, como músicos ya ingresaron a grabar el primer CD de QV4, que es netamente musical, con versiones muy buenas, pero muy buenas, ellos son muy buenos músicos, de temas conocidos y algunos temas propios. Y bueno, yo desde casa, con la computadora les grabo, lo edito un poco mi voz, para que la prueben allá en algunos temas que ellos me envían a través de internet, y bueno, de esa forma estamos haciendo pruebas. Y el lunes 12 me voy para allá, toda la semana, ya empezar a ensayar, y a grabar en Córdoba, que es donde se está grabando este CD, y a poner voces, y a, bueno, las fotos para los afiches de las giras, y hacer todo esto para que la carita esta empiece a ser conocida también allá entre ellos, porque todo lo que estaban armando estaba también proyectado con el chico que se fue, que los dejó de un día para el otro, los plantó, y ellos ya tenían toda una gira armada, todo de enero a marzo en Brasil, como hicieron el año pasado, que les ha ido muy bien, y bueno, repiten este verano. Lo que fue muy bueno es, todo este año, estar en Cadena 3, enviar a Mario, perdón, a Ronnie, en el programa de Ronnie, las imitaciones con Tato Gores, ir a Cadena 3, este año fui tres o cuatro veces al estudio invitado, para que haga la parte de humor, después, cuando no podía ir, todos los jueves yo mandaba el micro, y tener la captación, captar un público que yo no pensaba, porque gente que se ha contactado de otras provincias, para saludarme por las imitaciones, y los personajes en Cadena 3, y eso llamó la atención de los chicos, que han consultado con, me escuchaban en Cadena 3, vieron los videos en YouTube, vieron, se contactaron con otros colegas, para ver qué onda, cómo venía, y bueno, de ahí nace este vínculo con QB4. ¡Gracias!